bienvenidos a una nueva entrega de nuestra serie mercer talks la correcta gestión del capital humano es uno de los factores más determinantes y complejos durante los procesos de mané la incertidumbre puede apoderarse los trabajadores aumentando sus niveles de estrés e impactando directamente sobre su rendimiento y compromiso hoy entrevistamos a thomas bush es líder de europa de mané y servicios para transformación organizativa en mercer alemania muchas gracias tomás antes de comenzar me gustaría que hicieras una breve presentación de ti y de la carrera que tienes en el mane primero gracias por decir y recibirme soy francés vivo en alemania y trabajo en alemán y en inglés entonces discúlpame primero por mi español pero mi primera experiencia en mn fue en 2004 y desde entonces he apoyado más de 300 operaciones de mn y vale me alegro de estar hoy aquí es un placer tomás la primera pregunta porque crees que deberíamos considerar el talento una cuestión importante dentro del contexto de fusiones adquisiciones creo que podemos verlos de tres puntos de vista del punto de vista de un líder en las carencias en la competencia y los talentos afectando al crecimiento y la transformación de la organización es el riesgo número uno para por los cios según un estudio que hemos hecho el último año en el contexto de mn los los profesionales de mn dicen que cerca de la mitad de las transacciones fracasan prácticamente principalmente debido a riesgo relacionado con las personas y del punto de vista del empleado creo que es un es el proceso de mn es un es un momento muy estresado es un hito en su carrera y también según un estudio externo a mercer en la probabilidad de ser diagnóstico con depresión aumentaba al 8% debido a un proceso de mn es todas estas cifras de cifras son bastantes están bastante dramáticas es por eso que hemos desarrollado un método para abordar estas temas en el proceso de mn y hemos recibido un premio que se llama a él en pz por nuestro servicio de mn en este contexto ok entonces con esa problemática que nos comentas y que es tan dramático como que es entonces que deberíamos abordar el talento durante el ciclo de las operaciones hay depende del contexto cuando cuando se aborda algunos pasos depende de de la situación seguramente pero hay tres pasos que podemos abordar y hablar de hablar hoy el primero paso es es tener una base de referencia y para comprender también el talento crítico por una empresa objetivo y la base de referencia se trata de comprender su estrategia de mn a la estrategia de integración de crecimiento también lo que necesitan en como talentos para el futuro para la transformación de la empresa pero también entender a su cultura a su propuesta de valor del empleado para comparar con lo de la empresa de objetivo y es importante tener alguna una visión muy profunda sobre el talento crítico de una empresa objetiva el paso segundo se trata de diseñar una estrategia para retener a los talentos y para en nuestra opinión tenemos que tener un enfoque mucho más holístico que va más allá de las miradas financieras para retener a los talentos y el tercero paso tiene que ver con diseñar la experiencia tras el cierre o la firma porque es el momento cuando los empleados va a tener su opinión sobre el comprador su cultura su estilo de líder y como va como involucran y comunicar con con los empleados tomás como de qué manera ha cambiado según tu perspectiva en los últimos años la forma de abordar el talento dentro de manera buena pregunta de verdad hemos mejorado la metodología y en las tecnologías que tenemos los a los herramientos para mejorar cómo se aborda este tema en el proceso de m&a por ejemplo durante o antes de una new diligence hacemos un análisis que se llama talent insights y se trata de hacer un análisis profunda sobre el talento mejorado con inteligencia artificial aprovechando de de más que 1500 puntos de datos y también con datos de de mercer o en durante una new diligence se puede puede hablar puede discutir con con los líderes puedes tener resultados también también en el vdr que es un virtual data room y eso ayuda a profundizar el análisis sobre los talentos y puede entender de manera mucho más profunda la competencia de los talentos en la empresa objetiva y puedes compararlos con con lo de los competidores puedes ver si la competencia es está mucho en demanda en el mercado generalmente y podemos también analizar la disponibilidad de talento para un el crecimiento de la empresa en el futuro es un ejemplo hay otros ejemplos por ejemplo en en lo de de diseñar una estrategia de retención en en el proceso de m&a tenemos una una metodología que se que está mucho más holística sobre las medidas que se puede usar y tenemos una una metodología mientras metodología para abordar a la cultura en en una integración que que usa por ejemplo encuestas para escuchar a mucho más personas y también podemos involucrar a mucho más empleados durante un proceso de md con lo que se lo que se llama digital focus group lo he usado por ejemplo en en una integración de dos empresas farmacéuticas para escuchar hasta mil empleados al mismo tiempo y entender lo que lo que tiene que decir sobre la cultura sobre la propuesta de valor del empleado eso ayuda a involucrar a los talentos durante 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 este proceso por ejemplo la como diseñar la experiencia de un empleado y con eso usamos técnicas cercana del design thinking usamos por ejemplo personas que son al final empleado ficticio que representen un grupo de empleados sus deseos sus necesidades y intentamos hacer como un roadmap de la experiencia en los momentos muy importante de durante un proceso de m&a para para intentar a solucionarlo en los problemas de la de los empleados y romper conocidos de las funciones entre por ejemplo la dirección a la función de recursos humanos o otras funciones donde son son ejemplos de como como cambiamos la manera de abordar esto este tema en el mn realmente es muy interesante ver cómo se combinan pues conceptos tradicionales como como cultura con cuestiones tan innovadoras y herramientas como inteligencia esa metodología se inteligencia artificial para finalizar podrías ofrecernos unos consejos prácticos dada tu experiencia en este ámbito de verdad el talento siempre ha sido fundamental en el proceso de m&a es un es un tema que es siempre así ha sido muy importante sin embargo es necesario cambiar la forma de tradicional de de abordar el tema de los talentos y es importante no considerar el talento como un riesgo como un pasivo o como un coste es mucho más va mucho más allá que la clase que la perspectiva financiera el talento es demasiado importante para solo hacer eso entonces hemos visto hemos hablado de herramientas de tecnología de metodología que hay un ayuda a abordar este tema y sólo tenemos que dar la hora muchas gracias tomás por los comentarios realmente con las herramientas y con la inteligencia artificial y la metodología que comentas realmente se puede capturar valor los en las operaciones a través del talento como bien y también has explicado muchas gracias por su tiempo